Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vivis Victorios. ¿Ya se siente la Navidad, no creen? Muchas personas como yo ya nos estamos preparando con la decoración para esta fecha tan importante, por lo que les comparto cómo hacer este centro de mesa, muy fácil y económico, además de que se ve precioso. Espero que les guste. Y pues acompáñenme, vamos a comenzar. Voy a reciclar esta base de un arreglo floral que me regalaron. Incluso voy a utilizar la misma esponja que traía. Solamente la voy a voltear, así como estás viendo en pantalla. Y la vuelvo a colocar. Se puede quedar así. Yo la voy a pintar de color dorado con una pintura en spray. Con una mezcla de cal o calidra, con agua y pegamento blanco o resina, voy a pintar las varitas y las piñas. Esto es para que la cal no se desprenda. Lo mismo haré con todas las varas y dejaré secar. A las piñas grandes solamente las pintaré por la parte de la punta, así como estás viendo. Este tipo de piñas trae muchas semillas. Yo se las quité todas para que se vieran más bonitas y abrieran más las hojas. A las piñas pequeñitas las pintaré completamente, así como estás viendo. Estas piñas son del árbol de ciprés. Hay en toda mi calle, por eso recolecto este tipo de piñitas. Y lo mismo haré con todas las piñas que voy a ocupar para este centro de mesa. Voy a utilizar estas ramas de pino que pude conseguir, ya que en esta época del año mi ciudad, el ayuntamiento, manda a podar los árboles. Por eso me fue fácil conseguirlas, pero pues podemos utilizar también follaje artificial. Voy a ir buscando ramitas para no desperdiciar. Les voy a ir dando forma, así como te muestro. Algunas las dejaré completas y otras les cortaré un poco, de esta forma. Aquí está pintada ya mi base. Lo siguiente que haré será empezar a armar. Las piñitas pequeñas las voy a pegar en las ramas con silicón caliente, de esta manera. Una vez ya pegadas todas las piñas en las varas, vamos a armar nuestra base y vamos a colocar las varas dándole forma como más nos agrade. Va a ser en el centro de la esponja. Y lo mismo vamos a hacer con las ramas del pino. Las más largas las colocaremos en el centro y las cortas a las orillas. Así es como me tiene que ir quedando. Ahora las piñas grandes las pegaré por las orillas, de la misma manera con silicón caliente. Ahora sí, las ramas pequeñas las iré pegando en los huecos que sobran, alrededor de la base. Como la pata es muy blandita, le haré un agujerito y la pegaré con silicón caliente. Y bueno, hemos llegado al final. Y como siempre les digo, este es el resultado final. Espero que les haya gustado y de ser así. No se olviden de darle un like. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan y activen la campanita. Y si les gustó el video, los invito a que también lo compartan. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!